Bienvenidos roleros, si queréis acercaros por primera vez a Dungeons and Dragons de ID quinta edición, que ya tenemos en castellano, quizá la mejor manera de hacerlo es con la caja de inicio. Si no sois novatos y ya sois experimentados jugadores de rol y aún así queréis tener una aventura de iniciación bastante sencilla y unos personajes pregenerados muy sencillitos para poder empezar a jugar con cualquier jugador, incluso jugadores noveles, esta caja de inicio también es lo que vosotros podéis estar buscando. Es una caja muy sencilla pero tiene una aventura bastante larga, la aventura empieza en jugadores, en personajes de nivel 1, llegará hasta nivel 5, es más larga que la media de las aventuras de iniciación y es bastante interesante, es una aventura que se centra en el Forgotten Realms, en los reinos olvidados, concretamente la acción tiene lugar cerca de la ciudad de Neverwind, que es bastante conocida en los mundos de D&D. Os enseño el contenido para que veáis que esto va directo al grano, no tiene florituras por ningún lado, simplemente tenemos un set de dados en color azul muy bonito, azul con estilo mármol, digamos dado de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 y de 20, que es el principal en D&D. Tenemos un reglamento que viene sin carátula directamente con el índice, nos dice 12 años o más y es un reglamento que puede leer todo el mundo, tanto el Dungeon Master como los jugadores. Reglas condensadas de la quinta edición, muy directo, simplemente para aprender a jugar, ahí habla de las características, la regla principal de las tiradas, las pruebas y demás, luego nos habla del combate, una estructura de combate, la iniciativa, bueno todo esto, bastante sencillo y como digo muy directo, veis que tiene pocas ilustraciones, alguna tiene pero poquitas, porque está muy muy centrado simplemente en todas las reglas que hace falta conocer sin ir muy al detalle. De hecho me ha gustado mucho este extracto de reglas para obtener siempre a mano incluso, son las principales, nos habla un poco de armas, el equipo, lo básico, como veis todo un libro gordo de D&D concentrado en unas pocas páginas, en nada, en 30 páginas escasas. Conjuros, la lista de conjuros que tenemos inicialmente, tampoco, bueno, ahí tenéis de clérigo y de mago, tampoco es que haya mucho, vale, no es completo por supuesto, pero para la aventura inicial y para conocer las normas nos va perfectamente y ya está, bueno, poco más, vale, ahí están todos, como veis 31 páginas, 32 con la del final que son los estados. Y luego viene la aventura en sí, una aventura, como digo, más más gorda, son cuatro partes, esto sólo es para el Dungeon Master, vale, primero nos habla un poco, por si somos Dungeon Master novatos, pues nos indica cómo dirigir la aventura, qué es lo que tiene que hacer el Dungeon Master, que es, bueno, un árbitro, un narrador, etcétera, nos habla de las dificultades, fácil, moderada, difícil, un pequeño glosario, vale, objetos mágicos, transfondo, nos habla, bueno, de aquí de la aventura, bueno, por aquí nos dice que está, que está ambientado eso, en Reinos Olvidados, en la ciudad de Neverwinter, y tenemos un pequeño mapa, y empezamos directamente ya con la primera parte, vale, no quiero hacer spoilers, pero bueno, tenemos los clásicos mapas, etcétera, y después de toda la aventura, que como digo, es larguilla, tenemos en la parte del final, aquí terminaría, es la conclusión de la aventura, pues tenemos un apéndice pequeño de objetos mágicos y también un pequeño bestiario, vale, para, aquí los monstruos, para tener a mano, bueno, primero cómo funcionan, y luego ya los propios monstruos, para tener a mano todos los monstruos de la aventura, sin necesidad de tener el apéndice de monstruos, el bestiario propiamente, o el bichario, como queráis llamarle, pues a mano, ahí están, vale, índice de reglas. Y luego, por último, tenemos cinco personajes pregenerados, el juego va para cuatro o cinco héroes, digamos, y ahí tenéis, pues, un guerrero, todo se empieza de nivel uno, un guerrero humano, un mago, alto elfo, un pícaro, mediano, un clérigo, enano de las colinas, y un guerrero humano también. Y además tenemos una hoja más en blanco, que por el otro lado tiene publicidad, por si queremos crear nuestro propio personaje, o utilizarla como plantilla para fotocopiar y tenerlas disponibles, por supuesto, en el libro del jugador ya vienen las propias hojas de personaje, bueno, y al final, que también podremos fotocopiar. Para acercarse a D&D Quinta Edición, quizá lo mejor sea esta caja de inicio, que como veis tiene el kit completo y una aventura para empezar a jugar ya hasta con Master Novato.